¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores y bienvenidos a Firewatch un juego que ultimamente todos los youtubers estamos jugando este parece ser que es un juego como de aventura este y supervivencia pero a la antiguita cabron se ve bastante padre la verdad si me llamo la atención bastante mas que nada porque tiene una campaña pues poco común se podría decir poco común vamos a comenzar vamos a ver que tal esta el juego como sabran sigo enfermo no enfermo mental bueno eso es aparte jajaja estoy enfermo de gripa y tos y aqui estoy grabandoles para ustedes suena a que esta cheleando el carnal campo santo present ay cabron ay disculparan ustedes que de vez en cuando tengas que toser estornudar o hasta limpiarme la nariz verdad de la mocosa nasal porque esta cañón me siento medio maleta es como una enfermedad normalita supuestamente me pego en febrero y esta muy muy raro si no me dicen que le de click si no me dicen que le de click pues como aprovecho que tu estas borracha tu estas este borracha tu eres bonita tu es bonita tu eres bonita tu es bonita tu es bonita tu es bonita tu es bonita hill ese blanco Le dijimos que si quería ser Nuestra novia Objetos Pick up Ah que loco Y ya Presiona a todos No se puede Un ladrillo Está bien chido el juego está detalladísimo Bueno no que digas Así vete a la goma como de division Pero pues no está mal O sea ese es mi auto Una llanta Chingate la llanta no mames Quien va a dejar una llanta y si fuera México ya no estaría esa llanta Es más hasta esta reja ya estaría desmadrada Y hubieran sacado todo Limpiadores No puedo correr Que pedo no entiendo O sea estábamos ligando y todo el pedo en un bar Y estaba una vieja borracha y le dijimos que estaba muy bonita Ok Luego le dijimos que si quería ser nuestra novia Y luego que pedo Me gusta este tipo de gráficas Me gusta mucho Cargarte A la chingada la mochila Se abre la puerta atrás y a la goma la mochila A la chingada la mochila La vida es buena A la chingada la mochila Hermosa A la chingada la mochila Ah comprados Van a comprar un perro Van a comprar un perro Van la Van a comprar un perro Van a comprar un perro Van a comprar un perro Aprender la neta, I am with a friend Es mi amigo Hijo Y... Mascota 1979 Tu hablaste Oh la chava quiere hijos Quiere tener hijos Niños Uhhh Tare is not very smart, I don't know that much Este wey se esta negando No quiere Tare is about pretty good Shhh Ok, vamos a ponerle el segundo ching She looks how wide the towers in the mountain And the 20th time rides Districation, mister No worry Maha 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 Algún día Algún día tendremos hijos O algo así Están teniendo una charla así como de tener hijos Quiere la chava Seis meses después A... No mames click No mames Ah esta bien chingonetas este juego wey Per danger Ok Ok, somos ya los típicos guardaboscas Guardaboscas eh, guardabosques No mames No mames, estoy bien chingon wey Estoy sorry por esa pinche Están horrendas Este es el mapa ¿Tú? 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 No se me crashea por estar aca de mambo Oh que pedo Oh ya esta en cama Ya esta encamada porque se siente en maleta No se me raro No se me raro Si me raro Si me raro No me raro Si me raro Si me raro Si me raro Se me raro Si me raro Si me raro Se parece que este wey quiere vivir en las montañas, es muy tranquilo con el perro y su esposa You pussle, 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 pussle Sii, man You're probably going to the Secret model Jajaja A ver, órale, vamos a ver Están decidiendo que pedo con la hija Si le voy a raro en la empresa Este wey que hace aquí Osea estaban planeando un hijo a una hija Pero Pero que pedo Osea Osea Ya le estaban hasta viendo que era lo que iba a Que le iba a gustar, si le iba a gustar YO TENGO EL PODER O si iba a ser una modelo de Victoria's Secret Osea que pedo Ocho millas Para llegar al Cantón Para llegar al Cantón A Ay Puto eh Orale Osea Ah Ahorita les digo a que pedo Pero Osea 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 Están hablando de Tuvieron unos cuantos pelos Osea 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 No mamis No No particular o Ninguna razón en particular No mamis Chocola Chava Bueno Cuando me degrees Que se estaba volviendo loca Era por Por amor No No loca loca Ahorita, ya que vaya leyendo con las chicas con las chicas con las chicas pequeños idiotas con la hamstringa después de cinco minutos en la panicaliva chocó, tuvo un accidente auto-mobilícico acuñimiento cruce de la mañana determined a su framb en el ham en el australia en el avión ajá ah ay perdón ah 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 julia 4 horas o sea le vas definiendo la historia al personaje poco a poco qué pedo es para atrás ni madre ya sabía wow miren qué bonito está cabrón no mames está bien chingón este pedo wow no mames we normalmente no sé si sea por algo en especial pero normalmente eh solamente el camino wow el camino solamente es lo único que detallan bien cabrón todo lo alrededor no hay nada cabrón no 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 están hablando cosas muchas cosas así como de una vida muchos detalles muchos detalles este que la verdad eh digo si le pasara a uno mismo va si dolerían bastante le cortan las bolas a a henry no 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 sino a la web y me satisfear. Eso me detecta en un minuto de loc.